Se va totalmente en vivo con mi compa Toledo, Jalés y compa Moso Y que se haga bajito, compa Duarte Desde abajo como todos comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Vas subiendo y los putazos aguantando Está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabar la meto un paro en una feria La alcance a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los gritotes de calle gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un cherido y me torció moviendo Calé del trabajo pa' que se lo niego Casi estoy seguro que fue por un nido O alguna madrina allá por San Diego Que se escuche con el requintón con famosa Con famoy Y puro Tijuana viejo Veintiséis números en la camiseta De los cholos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quiere poner preso a mi cabeza No se va a poder Mis zancudas en mi cuerpo va con tinta Ese viejo es el que a mí siempre me cuida Un hablo diecinueve para defensa Este no no pago cualquier tipo de ofensa No soy cada sol En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me roblo por el Sanicio Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy más que agradecido Mucho me apoyo La historia es muy larga El papel muy corto Son muchas hazañas Y no me he hecho un loco Soy del gobierno Les mando un saludo Y así dieron cuenta Que yo soy en el coco Para el compa Pabel y para el Pelón También para el Cruces y el Gabilanzón Para mi compa Pabel, ahí le va el saludo También para Italia A la orden es tú Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les deje receta en esta canción Nomás pa' que sepa Quién es el loco Está aquí no más No me he hecho un beso Porque la Mireya Quién es el loco Que esa canción Puedo estar aquí no más Quién es el que afecta